Me dices que te olvide, que ya no te hago falta y que sin mi cariño puedes vivir igual y todas las promesas de amor que me curaste tan solo son palabras que el viento se llevó Traté de olvidarte y no te olvido Traté de alejarme y estoy contigo y aunque el destino mande seguir otro camino te seguiré queriendo, cariño mío Así es mi amor, querer sin ser querido amar sin ser amado Así es mi amor, quererte es mi castigo y no tendré perdón Me dices que te olvide, que ya no te hago falta y que sin mi cariño puedes vivir igual y todas las promesas de amor que me juraste tan solo son palabras que el viento se llevó Traté de olvidarte y no te olvido Traté de alejarme y estoy contigo y aunque el destino mande seguir otro camino Te seguiré queriendo, cariño mío Así es mi amor, querer sin ser querido amar sin ser amado Así es mi amor, quererte es mi castigo y no tendré perdón Quererte es mi castigo y no tendré perdón Amado Amado Gracias por ver el video.